No Tengo 3 El plan es ahora ir A través de un el audio No estoy bien, vos ganaste la ballena ¿Ah? No, la compré Uy, ¿viste eso? La compré y la... Eh, casi en el coche Lento, ya estaba aquí No mal No, la compré Otra vez Vamos a ver Tira una bomba aquí Otra ahí Y otra ahí ¡Levanté! Vamos a matar ya Al otro le bajé, mira Ah Tengo que ocurra. Tengo ya Tengo ya Oh, viste Tira Que lag es Oh, construye, construye, ya no tengo, ya no tengo material Ya no tenía material, no puedo creerlo Pescado más maldito Creo que ni se escucha bien esa porquería Esos dos son, el otro está muerto Ah, pendejo Si es una rata de pescado No tengo una rata de pescado No tengo una rata de pescado Esa es la rata de pescado Claro que bien El otro está muerto Ovatos Ovatos la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.